Hola, buenas, mi nombre es Paola Fork, soy psicóloga, coach teleológica y divulgadora en medios de comunicación y el vídeo de esta semana trae por título de la frustración a la confianza, en la que quiero compartir contigo una experiencia que viví hace dos días con frustración y cómo me acompañé a través de esta moción para descubrir que la realidad está ok y es para mi mayor bien. ¿Y esto para qué? Para que puedas poner en ejemplo práctico aquello de lo que hablo quizás a nivel más conceptual de usar la experiencia para descubrirnos. Al final, ojalá, puedas incorporar alguna herramienta para ser consciente en el momento cuando estás sintiendo algo desagradable, que no es paz, y te abras a experimentar aquello que esa moción necesita de ti. ¿Vale? Entonces, para eso, me gustaría mucho que iniciásemos este viaje juntos y quiero que te pongas en situación, una situación tanto presente de este confinamiento, que seguro que hay, o alguna situación en tu vida donde hayas experimentado la emoción frustración. Y hasta que no la tengas, no vuelvas a poner play. Y yo voy tirando. Bien, una vez la tengas, quiero que pongas atención a qué estás percibiendo de la situación, ¿vale? Cómo estás luchando ante lo que la realidad es y, sobre todo, qué sensaciones notas en el cuerpo, qué es lo que estás sintiendo ante esta situación que no quieres en tu vida y que te provoca frustración. Y nótalo, porque hasta que no llegues a este punto, todo es muy conceptual. Entonces, la finalidad es abrirnos simplemente como espectadores, saber que me está despertando, aunque sea desagradable. El siguiente paso es observar qué resistencias mentales te están alejando de querer sentir aquello que el cuerpo te está diciendo. Yo, en mi caso, me identifiqué un montón cogiendo el móvil, ya en plan, venga, distracción, whatsapps, no sé qué, llamadita, tal cual, no sé qué, leyendo, mirando por internet, no sé qué. O sea, era como todo fugas, todo resistencias para no querer adentrarme en eso. Y fíjate que al final es la decisión de ser observador, observadora, simplemente. Y una vez soy consciente de todas las fugas y resistencias que me están impidiendo abrirme a sentir aquello que el cuerpo está sintiendo, puedo decidir, y es una decisión, ir más allá de esas resistencias, simplemente dejarlas a un lado y querer experimentar eso, aunque sea desagradable. ¿Para qué? Para ser sanado y para ser liberado. En esos momentos podemos empezar a ser conscientes de qué estoy creyendo que me hace sentir frustración. Puedes estar pensando que no quieres eso que estás viviendo, que te gustaría que las cosas fueran de otra manera. Puedes pensar un no debería o debería pasar X, tendría que sentir, vivir el otro, tendría que funcionar de otro modo o la otra, si es una situación que implica a otra persona. En definitiva, cualquier cosa que implique, quiero que la realidad sea de la forma en que yo quiero. Y fíjate la locura de eso, porque al final a todos nos pasa. En el momento que estamos esperando que una cosa sucede, y evidentísimamente la vida nos muestra que la realidad es de otra forma, ¿qué pone de manifiesto? ¡Guau! ¿Quién soy yo como para decidir cómo tienen que ser las cosas y cómo creo que tienen que ser para mi mayor bien? Es que esto es una locura. Pero cuando aprendemos a hacer uso de esta locura y desidentificarnos de ella, simplemente como es la máquina mental que está funcionando a su modo y eso es el ego, y mientras lo observo, simplemente no le hago caso y decido atender la verdad, entonces puedo sustentarme en la emoción de la frustración y simplemente sentarme en ella, abrazarla, descansar en ella y preguntarle al cuerpo qué necesita de mí. En mi caso, como tenía mucha energía, la frustración es una emoción que sea muy activadora, que necesita ser muy descargada, muy agotada. Entonces empecé a hacer deporte muchísimo, incluso, y esto es apto para personas que dejan juicios al lado, cogí un cojín y empecé a descargar. Es decir, al final la finalidad era desahogar y cansarme, desahogar y cansarme, ¿vale? Y otro ejercicio puede ser soplar hacia afuera, es decir, todo aquello que sea... Una vez la emoción está desactivada, entonces puedo empezar a pensar mejor la situación, ¿vale? Y puedo trascender esa emoción. Y en mi caso me di cuenta de que era una locura intentar que las cosas fuesen como yo querían que fuera y que simplemente, debajo de la frustración, lo que sentía era miedo. Y ese miedo era el que me hacía creer y aferrarme a querer una cosa que no estaba sucediendo. Y entonces estaba rechazando el momento presente, que es la única realidad que existe. O sea, esto es muy tierra. Entonces pude comprender que no es una cuestión de jugar a ser Dios y jugar a decidir lo que queremos para nosotros ahora, si es algo externo. Quizás es momento de, si no podemos cambiar nada, o sentimos que no es el momento de cambiar nada, a abrirnos aquello que la vida nos está ofreciendo como un regalo y experimentar que todo está bien y que todo es para nuestro mayor bien y el de todos a nivel colectivo. Aunque lo que vivamos sea doloroso, desagradable, aunque queremos que las cosas sean de otra forma, todo es una oportunidad para confiar en que la vida, una vez más, es suprema, que dicta tiempos, dicta aprendizajes y que de nosotros depende decidir experimentar la realidad y encontrarnos, ok, a gusto en ella, sintiendo que aquello que estoy viviendo es lo que quiero vivir porque es lo que necesito aprender ahora. Espero que este viaje personal puedas llevarlo a tu terreno, a tu vida, a tu experiencia, no como comparativa, porque cada situación, cada momento y cada persona es absolutamente distinta, simplemente como un impulso para ir más allá de la emoción y descubrir la libertad que es sustentarnos, abrazar las emociones y descubrir una naturaleza de ser que solo se puede experimentar, no se puede ni nombrar en palabra porque al final sería conceptual otra vez. Entonces, deseo de todo corazón que aproveches cualquier sentimiento, cualquier pensamiento que no esté alineado con la verdad, con la paz, con la realidad, te abras a ello para descubrir que no pasa nada, que tienes todos los recursos del mundo para hacer frente a eso y descubrir la libertad de quien eres. Entonces, dicho esto, estaré encantada de escuchar tu experiencia si quieres compartirlo y si puedo ayudarte en algo, sabes dónde estoy, en mis redes sociales, que me encontrarás en arroba coach paulafolk, sobre todo en Instagram, puedes enviarme un mail al hola con h arroba paulafolk.com en mi página web que en breve lanzaré de nuevo, que está en renovación, que es paulafolk.com. Así que nada, te mando un fuerte achuchón, deseo que aproveches la oportunidad del regalazo que estamos viviendo y si puedes, ya está sano y que continúes estando muy, muy bien y eso es un gracias infinitas, de verdad, que la salud ahora, wow, cómo se valora. No me enrollo más. Un besazo. Adiós.